muy buenos a todos y bienvenidos a un capítulo más de la maqueta aquí trancamantándole caña al metro que estoy haciendo aquí los túneles aquí a tope bueno vamos a seguir aquí porque aquí en este episodio que voy a hacer va a ser salir a la superficie a partir de aquí vamos a abrir aquí un hueco bastante amplio a ver vamos a pegar el primero el martillazo aquí vamos a quitar los huecos directamente abriendo a ver por acá y vamos a ir por aquí más o menos justamente lo que es la superficie vamos a pegarla aquí vamos a quitar este hueco de momento y lo quito más vamos aquí set 0 y andando que salimos pitando ahí está a ver vamos a ver aquí porque aquí he abierto poco vamos a ir para allá porque vamos a hacer una voy a hacer una estación allí una pequeña estación en la superficie a ver por aquí para aquí fuera esto vamos a quitarlo aquí en medio ya mismo vamos a tocar aquí poner unas cuantas rampas para subir para arriba vamos a quitar esto de aquí esto es todo lo que quería a ver vamos a alargar esto un poquito más aquí vamos a poner una recta y a partir de esta recta que pongo aquí vamos a tirar para arriba vamos a quitar esta así bueno ya estamos aquí con el botoncito toda tengo el botón bailando 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 se me va a caer el botón del mando macho estoy colgando aquí casi y sigo aquí con el roca de vez en cuando me da algún problemilla pero nada esto tira para adelante a partir de aquí lo que voy a hacer va a ser hacer rampas vamos a poner directamente aquí con el hacha de la muerte a ver vamos a a ver un momento si esto voy a hacer un poquito más largo un pelín y ahora tiro para arriba vamos a cambiar esto aquí pin aquí tenemos que poner aquí una rampa empiezo a subir para arriba ahí está venga vamos para arriba a ver aquí trastazo mira que hacemos lo mismo pim pam pum vamos a poner más y ahora pongo los raíles como siempre me he quedado aquí corto estoy poniendo esto mucho más alto tengo que abrirlo aquí más hueco dame hueco dame hueco fíjate tú la rampa que tengo que hacer aquí como cuesta la cuesta vamos a abrir aquí también un pedazo huecazo a ver vamos a romper aquí a ver que me quedo saltando 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 vamos a hacer aquí un pedazo hueco luego lo tapos y eso si no el cero pesando un poquito que no queda mejor de otra vez a ver aquí le metemos el cero raka y vamos con las rampas para arriba y vamos con las rampas para arriba a ver aquí raka aquí y raka vamos para adelante a ver el 22 pas ahí está así como es lógico hasta la superficie claro a ver no quiero equivocar a ver tengo que poner siempre seis aquí takatuki aquí lo mismo me queda un poco corto y todo macho tengo que quitar más hueco aquí y hacer más hueco uy aquí me queda un poquito un poquito uy cuida que me lo cargo venga aquí a palazos a trastazos venga fuera 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 aquí por aquí por aquí esto fuera también raka raka tiki 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 a ver no esto me es suficiente o no ahora voy a poner aquí otra fila 3 4 5 6 está aquí tengo que romper un poquito más ahora raka voy a hacer 5 huecos vamos a darle aquí a ver a ver a ver a ver hasta aquí andando uli aquí me pasa un pelo ahí por ese lado que ha pasado aquí que ha pasado aquí vamos a cambiar esto de color muy bien pongo otra vez el mismo pues vaya unos cojones a ver vamos a poner esto azul mira vamos a poner aquí verde para que se haya faltado el cambio de color cuando vaya a decorarlo bueno ya estoy aquí hasta la ya ha llegado a la superficie que bien que bien vamos a poner los raíles a ver nos tiramos aquí de sopetón y pa'lante venga vamos a acoplar esto y ahora voy a a poner las paredes grises y un poquito de luz y andando y tiro pa'lante ahí voy a hacer alguna curvilla voy a hacer la estación allí justamente delante del cubo de ruby que tengo allí montado este aquí a ver aquí lo tengo que poner ya recta aquí y aquí uy mira me queda corto me queda corto venga más azulito por aquí ahí está ahora sí ahora sí que sí por aquí y por aquí a tope bueno vamos a poner las paredes aquí también de los laterales vamos a poner todo esto gris también a ver esta parte de aquí cómo está un fondio a ver lo que voy a hacer la parte de arriba es dejarla de color verde a ver a ver a ver qué hago aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí gris vamos a ponerlo así pip pipi quita pon quita pon raca raca y raca vamos tuki tuki fuera ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vamos para adelante venga esto me lo quitan un pipas como siempre por aquí por aquí por aquí plap 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 ahí está ahí tengo este lateral bueno tengo que montar todo esto de aquí esto si hace falta ahora le voy a pegar una hechaza ahora veré a ver si me pilla en línea recta nada uy qué chulo venga vamos para acá esta parte de aquí arriba también está un poco jorobahilla ahora lo arreglaré también a ver si voy a poner justamente lo que es el borde que es lo que voy a hacer y dejarlo todo gris a ver a ver a ver a ver si dejo toda esa parte de ahí arriba a ver hasta aquí voy a tapar el techo este vamos a ponerle gris que es el 35 7 aquí pipipi y y y raca techao a agarrar un poquito eso de ahí también Pero bueno, vamos para acá, ya empieza a quedar esto oscuro, 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 oscuro. A ver, vamos a arreglar un poco de que está aquí el techo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerse también. Y vamos a darle aquí el techo. De aquí hasta aquí. Uy, que se me queda tirando el hacha, que mal rollo. Ahí está. Bien, bien. Vamos con esto aquí también. Esto, cuando vas, quita la hacha. Esto lo vamos a quitar y vamos a poner la hora de gris hasta aquí. A ver, esta parte de aquí lo ponemos aquí, y el techo del trocito este lo mismo. Joder, aquí no se ve prácticamente nada. No veo nada, no veo nada. Esto ya está en la parte de arriba también. Aquí y por aquí. A ver, venga, vamos a seguir por aquí, por esta parte. A ver, cuidado, me voy muy lejos. Me voy muy lejos. Como voy muy lejos. Como voy muy lejos. Esto fuera. Ahora pongo las luces a la parte de arriba mejor. Tienen que ir a acoplar ya. Aquí, por aquí, fuera. Aquí tiramos esto un poquito más para acá. Toda la pared esta, toda la para acá. Joder, estoy a oscuras aquí. Vamos a poner aquí el sol. Si no ilumina nada aquí. Bueno, algo se ve. Algo veo. Algo veo. Algo veo. Algo veo. Que veo un poquito. Así, así. Aquí lo tengo más coplado también. Esto por aquí. Por aquí. Ahí de dos en dos. Pi, 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 pi. A ver, te lo pongo para acá. Raca, cuidado. Uy, ¿tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas Trus? A ver, tú esta zona de aquí. Vamos a acoplarla. Vamos a meterle aquí un hachazo. Vamos a poner un trocico. ¡Un trocico! A ver, hasta... A ver, hasta aquí. Raca. Me he puesto una isla aquí nada más. Vamos a poner esto aquí. Me ponemos aquí otra. Hasta aquí abajo. A ver, ¿qué hago aquí? Plus, plus. Andando. Me queda una fila. Me lo voy a poner igual. Así. Raca. Ya tengo esta pared aquí terminada. Como digo, la superficie está ahí. No sé si cambiarla. También es gris. Justamente lo que es la superficie. Vamos a poner esto de aquí primero. Lo puedo poner un pish-pash. Un pish-pash. A ver. Hasta aquí. Aquí vamos a hacer lo mismo. Hasta aquí. ¡Cuidado que me doy! ¡Me pillo los pies! ¡Me pillo los pies! A ver, aquí. Esto aquí es una fila nada más. Bueno, puedo poner esta fila aquí ahora. Y se acabó. Se acabó. Se acabó. Hasta aquí. Venga, ya tengo también esta pared. Me falta un trocillo. Ahora lo cambio. Vamos a poner luz que no veo nada, 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 nada. Y ya me voy por la parte de fuera ya. Por aquí. Vamos a ponerlo aquí en paralelo. ¡En paralelo! Esto de aquí. A ver. Aquí estoy parado. ¿Qué te hueles? Aquí mismo. Aquí vamos a poner otra. A ver. Esto de aquí. Como digo. No sé si cambiarlo. Voy a poner lo de gris. El borde por lo menos. Vamos a quitar esto de aquí. Me faltaban aquí estos cuatro bloques. Ahí está. ¡Uli! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Pirulo! ¡Qué chulo! ¡Pirulo! ¡Cómo mola! ¡Uli! Venga, vamos a estirar esto un poquito aquí. Vamos a poner aquí una curva. Vamos a ir hacia la izquierda porque si no me voy a dar enfrente contra aquella entrada de túnel roja que se vea al fondo. Vamos a hacer aquí un zig-zag. Las estaciones las que voy a hacer aquí es donde tengo todo el cuadrado aquel de diamante. A ver. Esto va aquí. Vamos a poner esto aquí. Te voy a poner de todas formas el lápiz lápiz debajo. Pero vamos a poner aquí esto a ver cómo va. Vamos a poner otra curva para allá. A ver. Fuera. Esto es para el lado. Esta aquí. Esta la vamos a poner aquí. Pas. Y ahí ya va recto a... A esa zona de ahí donde voy a hacer la estación. Así se va a quedar. Si va bien para allá. Directamente. Directamente. A ver. Vamos a poner aquí. Toda esta zona de azul ya delante. La curva la tengo que poner ahora más. La mano. A ver. Pas. Vamos a poner aquí la pila. 22. Plus. Y aquí. Hasta aquí. Ahí está. Y ahora tengo que marcar toda esta zona de aquí para poner la curva acá. Vamos a poner ya los raíles. Aquí. Aquí. Espérate un momento. Esto no vale para nada. Esto voy a poner en la parte de abajo también aquí de la pila. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner hasta el fondo casi. Aquí va a ser donde voy a construir la estación. La estación. Vamos a poner toda la filera. Toda la hilera esta que ya. Es lo que va a ser la estación. Una pequeñita. Pequeñita. Pequeñito. Ahí está. Raca. Vamos a marcar esto. Vamos a poner esto ya que estamos aquí. Y las dejo ponías. Uy. Qué tirita esto. Buah. Me tratamos otra vez con el botón. Me cago en la leche. Ay. Se me queda colgando y no se me cae. Me cago en la leche. El botoncito. Mira, mira, mira. Me está tiritando. No lo estoy tirando. Se pone el sol a dar el botón. Se lo tengo aquí colgando. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Ay. Me regalo un mando que me lo regala. Ah. Está aquí. Vamos a dejar. Ahí está. Bueno. Voy a la curva aquella de allí. Sí. Luego tiraré para allá y soldé por allí. Me metré otra vez para abajo. Ya te digo. Vamos a poner aquí azul ya está el fondo ya. Ya que estoy aquí. Vamos a pegar el hachazo aquí. Justamente lo que se está haciendo. Hasta aquí lo voy a poner. Agui. Ragarrún. Tugitugii. Y como no. Vamos a estirar los raíles también ya. Y ahora me voy a la curva acá. Esto por aquí. Esto por aquí. Y ya está. Hemos llegado. Uli. Ahí te quedas. Aquí es donde va a ir toda la estación que voy a hacer. Venga. Voy a poner por aquí esto. Vamos a remarcarlo. Y pongo aquí todo esto. Todo el suelo. Del lápiz. Venga. Que me hace falta aquí. Ahora quito los. Los raíles. Y los dejo tomar. Ahora estoy por aquí. Cuidado. No te pases. Sí. Por ahí. Venga. Para delante. Para delante. Para delante. Para delante. Estoy por aquí. Tú aquí. Sí. Ahí tú. Venga. Cuidado. Ahí le doy. Ahí me la cargo. A ver. Vamos a hacer lo mismo que al otro lado. Joven macho. Sea posible. Sepa posible. Venga. Vamos a seguir por aquí. Vamos a marcar también este lado de aquí. Cuidado. Ahí lo doy. Ahí me lo cargo. Me lo cargo. Tú por aquí. Tú por aquí. Y por aquí para delante. Venga. Ahora como es lógico quitaré los raíles. Y le pondré. Rellenaré todo esto. Y los pongo otra vez. Y ya tengo montado todo esto hasta aquí. Ya lo siguiente que hagas era. Como digo la estación. De todas formas voy a adornar también esto un poquito alrededor. Voy a poner una especie de valla o algo por aquí. Estoy pensando en el yunque que a lo mejor lo meto aquí. A los bordes. Ahora vamos a quitar esto. Y vamos a. Tapar. Bueno. Cuidado. Vamos a ir rellenando todo esto aquí. Pin pan. Pin pan. Venga. 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 Esto por aquí. Esto igual. Esto me lo relleno en un pispás. Como siempre. Venga. Así. 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 Qué divertido. Venga. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Venga. A los loco. A los loco. A los loco. Aquí. Así. Muy bien. Tengo la mitad. Esto no lo pongo en nada. Venga. Esto fuera. 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 Muy bien. Agarra doble. A tomar sacos. Tomar vientos. Fuera. Y fuera. Venga. Así. Venga, vamos, vamos, vamos. A este lo tengo que montar Ili. A este lo tengo que montar Ili ya. Venga, para acá. Uli. Uli, uli. Así. Este lo tengo que montar. Montar los raíles y ya está. De todo, voy a poner también un poquito de luz aquí. Voy a poner el bloque de luz entremedia de los raíles. De las dos líneas. A ver, esto por aquí. Ahí está. Este fuera. Este fuera también. Y venga, andando. Salimos pitando. Aquí voy a comprar los raíles. Aquí vean dos. Y la curva acá. Raca. Ahí está. Y aquí hacemos lo mismo. Ya tengo esto montado. Ya tengo un buen tramo ya. En un pit pass. A ver, esto tengo que estirarlo más. Aquí. Ahí está. Aquí en Palmoestro ya está andando un buen tramo ya montado más, eh. Toda esta zona de aquí. ¡Qué chulo, qué chulo! Como mola. Venga, vamos a poner un poquito de luz ahora. Aquí. ¡Uy! A ver. Uy, uy, que me quedo aquí pegando golpes. Voy a poner aquí el chunque. Como que he aumentado hace un momento. A ver. Aquí se queda de lado. Tengo que ponerlos así de lado. Venga, vamos para allá. Todo alrededor. Venga, holi. ¡Pas! ¡Hala! Eso va a salir un montón de veces. No quiero arreglar nada. No quiero arreglar nada. Por aquí, por aquí. La musiquita. Aquí nos ponemos de lado y venga, pa'lante. ¡Tatatatam! Aquí. Aquí vamos a ponerlo así también. Por aquí. Ahora, tú estás así de lado esto. Cuidado. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vaya musiquilla! Venga, pa'lante. Aquí lo voy a poner aquí porque hay justamente... cuánto de meta aquí en este cuadrado. Aquí lo voy a dejar porque va a ser la entrada de la estación. Vamos a poner esto da igual. Y dejamos esto un poco chulo. Un poquito. Bueno. ¡Que no quiero arreglar nada! Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Ven? Esto va a ponerlo así. Así. Más o menos. Más o menos. Esto queda chulo. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí con la musiquita. Quieto. Ahí. A ver este. Aquí. Espérate, si no le doy la vuelta aquí yo creo... Le voy a dar la vuelta a todo esto aquí. Ya te digo. A ver, un momento. Un momento, un momento, please. Pues sí, joder. Queda chulo, eh. Falta iluminarlo también un poco. Voy a poner, como digo, los bloquers de luz en medio. Esta parte de aquí estoy por darle toda la vuelta a esto. Que es lo que voy a hacer. Venga. ¡Ay, que no quiero! Aquí, para que tampoco se caiga en nadie por aquí, porque si no, no es plan. ¡Ole! La musiquita, musiquita. Aquí pegando aquí al hierro. A ver, cuidado. Vamos a ponerlo por aquí. Esto lo dejo así, ya veré. A ver. Este no. Queda bien así. Así. Igual que en el otro lado. ¡Igualito! ¡Joder! 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 ¡Qué manera de poner yunques! ¡Pas! Venga, adelante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Buena decoración. A ver, vamos a poner aquí también un poquito de luz. Vamos a poner esta parte de aquí. Yo le voy a poner gris. Le voy a pegar un hachazo aquí. Le voy a poner toda la parte de aquí debajo de los yunques gris. Un poquito de lana. Y lo dejamos así. Mejor. Pues así está un poco raro. Aquí le pegamos, a ver si... Toda la fila acá. Toda la fila, toda la fila. A ver si no se me rompe nada lo que tengo encima de los yunques estos. Que acabo de poner. Si no tendré que poner otra vez. ¡Y mi nuevo gollo! Ahí está. Aquí vamos a hacer lo mismo. A ver si queda más chulo. Más chuleta. A ver, por aquí le damos la picañera, ¿eh? Y andando. ¡Uli! Sí, 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 sí. Y por aquí un poquito de luz. Un poquito de luz. Con el bloque luminoso. A ver, por aquí. Aquí vamos a acoplar otra. A ver, aquí vengo. Aquí. Joder, lo he puesto, anda, que lo he puesto bien. Aquí, venga. No pasa nada. Raca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, la parte está de aquí. Sí, no. Este chaco, este. Bien. Fíjate, venimos de aquí de la cuesta esa. Nueva pedazo de rampa que hice ahí. Y aquí estamos. Como digo, voy a hacer una estación ahí y después voy a meter otra vez para abajo. Debajo de la superficie. Vamos a poner aquí un poquito de bloquer de luz. Vaya curvaca, eh. Más chula. Quizás aquí se puede coger velocidad. Como sabéis, aquí te cuesta más trabajo descarrilar a los trenes. ¡Qué bonito! ¡Uli! Venga, vamos a poner aquí un poquito de luz. Vamos a poner aquí en medio. Porque con esto va a iluminar suficientemente las dos líneas estas. Las dos vías. Venga. Aquí acoplamos otro. Aquí te pongo aquí. Aquí te voy a poner aquí. A ver. Aquí. A ver. Sí. Aquí acoplamos otro. Aquí acoplamos otro. Aquí otro. A ver, por aquí. A ver si lo vamos a dejar. Te digo. Bueno, esto va a ser suficiente lo que elimine esto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En el próximo capítulo me pondré a hacer la estación aquí. Denle a like, tiraros el rollo. Nos vemos pronto. Sed buenos. Adiós. Chao.